Hey mis sabrositos, pura vida Estamos de nuevo Hey mis sabrositos, pura vida Yo soy Michael Guavus y bienvenidos a un nuevo video Hey mis sabrositos, pura vida Bueno mis sabrositos, hoy nos encontramos en la sabana Con estos sabrositos Hoy vamos a hacer un video de reventos Vamos a hacer, esperas que eso se me olvida A que no te atreves a... Ahora que el video va a salir así al revés Va a decirme que pasa lo mismo Bueno el primero a explicarles que no he subido videos hace dos semanas Pero es porque he estado muy ocupado Entonces lo siento Pero hoy vuelvo ya con todo Haciendo retos con Gravy en Vargas Y con Encapañaz Así que que empiece el video Va por la cámara Bueno amigos, mientras que vamos de camino a hacer los retos Va a empezar Gravy Esto va a constar de que yo le digo, por ejemplo A que no se atreve a... Y pongo un reto y pues ahí tienes que cumplirlo Entonces va a empezar Gravy contra Erika El que no haga los retos va a tener que cumplir un reto propuesto por los dos que gane E igual, este, digámosle Tiene que cumplirlo así, sea lo que sea No puede decir, ay no, cámbiame lo, cámbiame lo así Tiene que cumplirlo y listo Así que veamos que no espera Erika Bueno ya estamos... Bueno, digámosle, se puede ver aquí En estos sitios Entonces mi primer reto va a ser Que esta señorita Se meta en medio de ese partido Entonces dígame ¿Cómo se siente usted al tener que pasar de lado a lado en medio de un partido? Es para mi venganza Que vergüenza, no ves, estamos jugando No tiene que hacer nada Bueno vaya, nosotros la esperamos al otro lado de la casa Que pena La decidió, está lo que quede Amigos, nos estamos arrepintiendo porque es que... Da lástima Da lástima Da lástima a ver la amiga mentir La ven parada y iría al otro lado Ay no, policita Pero bueno, vamos a ver si hace esto Me la camina Ay no No, 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 no Usted dijo que ya pasé Usted dijo que no tenía que hacerlo Le lo cumplió Le lo cumplió No, no ahora le toca entonces hay que ir a ver qué pasa bueno aquí está michael ya que se puede tirar amigo le estoy diciendo de cualidad no hay que hacer no hay que parar Su reto es el siguiente, yo ando un pantalón en mi bolso, entonces se va a cambiar de pantalón en la calle, se va a quitar este pantalón y se va a poner el que yo ando en mi bolso, y no porque le voy a pensar que caiga su pantalón, pero vas a cambiar, si doble, si quieres, no puedes ir, no cumple el reto, ¿Acepta el reto? Si I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me You're so sexy, 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 I need your love, I need no hesitate Uh, caray, caray Madre, yo estoy haciendo ese pantalón de Michael, no puede, madre, madre Bueno amigos, el pantalón mío, creo que no le entra, soy un pantalón, uso un pantalón muy tubo, entonces el reto cumplido Amigos, por ahora todos van cumpliendo los retos ¿Qué he dicho? Porque es una policía, viva Resulta que lo que tenemos que hacer es que ninguno de los dos, de los tres, cumpla un reto, para entre los dos que ganaron, ponerles un reto mayor Axi, no se atreve a ir a donde hay un montón de personas, acá atrás, y bailarles al frente ¿Qué tal? Uy, se atreve al frente ¡Veámoslo! Amigos, creo que no lo está cumpliendo Venga, reto cumplido Bueno, entonces ya estamos aquí para el reto final de Michael Que sería ir a buscar una persona, cualquier persona, y preguntarle, o sea, el Michael le tiene que cantar un rose a cualquiera Y ellos tienen que adivinar cuál es, y la persona no sabe cuál es, y pues... Entonces vamos a ir allá para ver qué pasa Eso, pueden ver, estamos grabando y les tengo una pregunta muy pequeña, nada más Ustedes ven YouTube, me imagino, ¿verdad? No ¿Tienen algún youtuber favorito? No No ¿Cuál? No insisto comunican No Bueno, vea, le voy a cantar un rose, ¿sabe qué es el rose yourself? Y usted me va a decir de quién es ese rose, ¿ok? Viene ahora el rose, ¿verdad? Vamos a ver ¿Cuál le canto? ¿Cuál le canto? Lo peor es que si usted no lo adivina me van a poner un reto mucho peor Entonces, por favor ayúden, dice esta vez Ahí, ¿cuál le puedo cantar? Vienes a criticarme, a criticarme, a criticarme, no, gracias amiga, bueno pa, ya estamos en el último reto, ahora si, viene Graving, no, es Erika contra Graving, si Graving no lo cumple, pues de ahí, vamos a tener que ir a la segunda, tercera ronda, si no lo cumplo, tendrían que poner otro reto a mí, y mucho peor de los que estamos haciendo, así que, hay que ver qué pasa, bueno ahora yo voy a retar a Graving, a que vaya donde la señora de los copos, y después tenga un marrimonio, pero la señora tiene que decirle que, si no le dice que sí, bien, tiene que convencerla, dámela, 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 bueno amigos ya Graving se fue, ahí vemos, la señora lo ve, y ahí va él, ya vamos a escuchar lo que él le dice para mí una pregunta, es un consejo, así, que consejo me haría a usted, es que hace poco yo terminé con la olla, y la chamaca ahí, y digamosle, yo terminé con ella, y se puede decir que ella me decía que me vamos a bailar a Jara, y se pegó a los pies con un amigo mío, de qué consejo me haría para esa Jara, volvería con ella o no, no, ¿por qué? sí, porque, ¿quién terminó? ¿ella o usted? bueno, yo la terminé a ella ah, bueno, que, si es así, creo que sí, porque no fue culpa de ella, ¿no? fue culpa suya, por terminarla, ya si ella, si ella, hubiese terminado con usted, y ella, le dio besos a otra madre, y sí, pero, usted la terminó sí, por allá como pueden estar viendo, ya esto se alargó completamente muchísimo más, Gravy acaba de cumplir el reto que le puso ella sí, pero hubo que cambiárselo, porque el problema es con la señora Margar aquí, el que no cumpla, tiene que cumplir el mayor reto, porque todavía no sabemos cuál es, pero, va a ser muy bueno tengo hambre amigos, ahora lo que vamos a hacer es que Graylin vaya a una mesa, y haga el, ¿cómo se llama? el, yo estoy ya finchado, y en una mesa que hayan personas, si quieres hacer este reto, es este, vamos voy You, yo estoy ya finchado, y bueno, ya le voy Erika es que tiene que ir hacia aquel lugar y agarrar un pato de esos y alzarlos y que en el video salga con el pato aquí en el otro entonces para que sepa ese es mi video, ¿lo acepta? el blanco, el blanco, tiene que agarrar uno mínimo ¿se va? que agarraron uno no, 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 pero uno, no, pero tienes que cambiar, yo se los tomo de nuevo a ustedes que asco cuéntenos que tiene que hacer ahora tiene que ir a meter los pies ahí los dos, los dos, los dos pero hasta el tobillo no 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 así no así no 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 no, no me da malo no me da malo no me da malo si metes asi putito que cosa hacer ven aqui que esta ven aqui que esta ven aqui que esta ven aqui que esta uy mágase la piedra para que no se caiga ahora sí te voy a apuntar que hizo una botella de agua ¡No! ¡Venga! ¡Venga! ¡Policía! ¡Policía! ¿Amojó el pelo? ¿Están en verdad como quedó el pantalón? ¿El zapato? ¡Qué asco! Me llenó Retos en el Parque de la Paz Sale mal Sabana ¿De dónde conmigo? ¿Quién es? ¿De dónde conmigo? ¿Vas a decir que se ha puesto la media así? Está mal, amigos Hola No me esperaban por acá Pero es que el final del video Pues el archivo no quedó bien grabado Seguro Y hubieron algunos defectos Y pues al pasar a la computadora me decía Que el archivo no se podía reproducir Entonces me tocó hacer el final aquí solo Ya sin ellos dos Pero bueno, acá abajito están los canales de ellos dos Ya saben, vayan a suscribirse A darle muchos likes a los videos de ellos Estaremos haciendo próximamente videos de retos En el canal de Graylin Vargas Y en el de Erika Fallas también Para que no se lo pierdan Espero que les haya gustado este video Ya saben, like, compartir con todos los que quieran Con el video, con su primo, con el perro, con el gato Con absolutamente todos Y suscribirse Y hasta la próxima Chao, chao